En las últimas 72 horas hemos tenido procedimientos de seguimiento de algunos sujetos y en este caso, el día de ayer se capturó al sujeto Carlos Ramos Mancilla, alias El Flaco. Este sujeto es el financiero, es el corredor del programa de la libertad de los teclas de la EMS. Es prácticamente el financiero, o uno de los financieros que manejan los fondos provenientes de la extorsión y de la venta de droga en toda esta zona de la Santa Tecla y la Libertad. Por ejemplo, hemos encontrado en este registro 161 mil dólares, de estos 156 mil dólares los hemos encontrado enterrados en una caleta y el resto se han encontrado en algunas habitaciones, ha sido un total de 161 mil dólares. Todavía falta que seguir verificando otra caleta en la parte de una habitación, además revisar otro cuarto. Podría ser superior el monto. En este caso también hemos encontrado cocaína y crack por un valor aproximado de 18 mil dólares. Hemos encontrado también 686 pantalones, que creemos que es parte del negocio de esta gente aquí en los mercados de Santa Tecla. Un arma, también asimismo, estamos verificando en este momento una gran cantidad de información, de contabilidad, de extorsiones, provenientes de extorsiones y de venta de droga en toda esta zona. Esa información se tenía también en una forma encalentada, cubierta ahí. Es una gran cantidad, 161 mil dólares. Creemos que directamente por toda la información que tenemos y la investigación alrededor de estos sujetos, principalmente de este Carlos Ramos Mancilla, creemos que es proveniente directamente de la venta de droga y de la extorsión en toda esta zona de La Libertad y de Santa Tecla, incluso directamente en los mercados de esta zona de Santa Tecla.